Música Hola que tal amigos, yo soy Nelson Echanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe con un tip informativo que tiene que ver con las recompensas que el gobierno nacional ofreció para capturar a los asesinos de los líderes sociales en Colombia. Bienvenidos. Música En verdad con todo el respeto que se merecen nuestros seguidores, tengo que decir que el gobierno de Iván Duque cada día nos sorprende con una caricatura nueva. Resulta que ante la presión a través de redes sociales porque los medios convencionales no lo permiten, la presión en redes sociales pidiéndole al gobierno poner atención a la matanza sistemática de líderes sociales en Colombia que día a día están asesinando mientras el gobierno pone a los colombianos a través de sus medios de comunicación a mirar hacia Venezuela, aquí en Colombia todos los días asesinan uno o dos líderes que ya pasan de más de 400 y en el gobierno de Iván Duque que tanto criticó la seguridad en el gobierno de Juan Manuel Santos ya van 140 líderes asesinados. Eso refleja que tanto el gobierno anterior como el presente son lo mismo y mucha gente no, que es que Santos es comunista, Santos no es ningún comunista, él es un capitalista que también fue el presidente porque Uribe lo dijo, fue el candidato que dijo Uribe y se montaron una pantomina de pelea y lo endilgan de comunista porque desmovilizó a las FARC por la vía del diálogo pero no porque él quisiera, sino porque fue una presión ciudadana de los movimientos sociales que ya estamos mamados de las guerras. Entonces ante la presión que se le está haciendo al gobierno nacional, sobre todo contrarrestando las palabras de la señora vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien diariamente escribe en la red social Twitter trinos obligando a que los colombianos se solidaricen con el pueblo venezolano y es verdad que hay que solidarizarnos con lo que pasa allá pero para nosotros los colombianos debe ser mucho más importante lo que pasa en Colombia que es más grave, así muchos no lo quieran aceptar. Son los medios de comunicación los que están llevando hasta un nivel más alto los problemas en Venezuela, que sí existen, pero a la vez que allá los maximizan, aquí los minimizan, los de Colombia los minimizan. Entonces ante esa presión el gobierno nacional sale a ofrecer recompensa pero yo quiero que ustedes mismos vean el comercial que lanzó sustentando las palabras del mismo presidente que lo dijo también para los colombianos a través de los medios de comunicación cómo es la recompensa y miren y analicen a ustedes mismos este comercial. La protección de nuestros líderes sociales es un compromiso del gobierno nacional ayúdenos con información para capturarlos estos son los asesinos de nuestros líderes sociales Se ofrece recompensa desde 500 hasta 4 mil millones por información efectiva ELN Grupos armados organizados residuales Miguel Botache, alias Gentil Duarte Los Pelusos Luis Antonio Quiceno, alias Pácora Denuncia en línea directa 317-896-5777 Garantizamos absoluta reserva El que la hace, la paga Ahora resulta que quien está asesinando a los líderes sociales en Colombia es el ELN Entonces hay gente que se acomoda a su conveniencia Se dice que el ELN es una guerrilla de izquierda que está al servicio de los líderes de izquierda Entonces a la hora de asesinar líderes de izquierda entonces es el ELN el que los está asesinando No son los grupos paramilitares al servicio de la extrema derecha No son las tal águilas negras que no son más que águilas verdes No existe en el mundo ningún grupo guerrillero ni otro grupo, tampoco un grupo paramilitar que sea capaz de cubrir todo el territorio de un país y hablamos del caso de Colombia, tampoco puede pasar Los únicos que pueden garantizar presencia armada en todo el territorio nacional son las fuerzas armadas de Colombia, las fuerzas militares y de policía Y son ellos los que están, no todos los policías obviamente un sector que está al servicio de la extrema derecha que quiere acabar con la paz de los colombianos y esas son las tales águilas negras que realmente no existen y si existen son águilas verdes Entonces el muy sinvergüenza presidente de los colombianos ahora ofrece 4 mil millones de pesos para los del ELN culpándolos de la muerte de los líderes sociales pero no habla nada de las águilas negras Ahora resulta, y después siguen, están los del clan del Golfo que son grupos paramilitares que si pueden estar al servicio de la extrema derecha para asesinar líderes sociales y de ahí siguen en recompensa los llamados disidentes de las FARC que se supone que también son guerrilleros y que están con izquierda Entonces al fin que, ¿es de día o es de noche? Para unas cosas sí son amigos y para otras cosas sí son enemigos No señor, los líderes sociales los están asesinando grupos de extrema derecha con la complicidad del Estado con la complicidad perversa del gobierno que puso el señor Álvaro Uribe Vélez para continuar su sendero de la falsa seguridad democrática en Colombia y ya hicieron el primer acto terrorista que causó repudio nacional y ahora ya comenzó el odio hacia el ELN que antes era el odio hacia las FARC y van a sacar del contexto nacional de las noticias en Colombia el tema de corrupción y lo que seguirá en las noticias de ahora en adelante es hablando de terrorismo y terrorismo de parte del ELN y las noticias van a ser ahora de que el ELN volvió a asesinar a otro líder social en Colombia ellos se acomodan a su manera y ya las noticias son de enfrentamientos de actos terroristas del ELN ya está montada la película para durante estos cuatro años distraer seguir robándose el país sostener a ese fiscal corrupto echarle tierra al tema de Odebrecht las muertes inducidas con Cianuro que fueron suicidios e inducidos por esa presión de querer tapar la corrupción de Odebrecht y lo van a tapar ahora con los actos terroristas del ELN que qué casualidad que llega el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y se incrementa otra vez la violencia en Colombia entonces a los terroristas se les da por hacer actos terroristas entonces esa recompensa que ofrece el señor Iván Duque es una recompensa payasa distractora yo no estoy diciendo que el ELN no sea si lo quieren calificar como grupo terrorista ese es problema de ellos pero no vengan a decir que en Colombia los líderes sociales los está asesinando el ELN los está asesinando grupos de extrema derecha que están al servicio de las fuerzas militares de sectores de las fuerzas militares que no quieren la paz en Colombia y que están al servicio del Uribismo eso no tiene otro nombre no toda la gente del centro democrático tiene que ver con eso pero hay un sector de muy extrema derecha que es la gran mayoría y la que impone las condiciones en el centro democrático es la gente que impone las condiciones en la extrema derecha que está representada por un bufoncito que se llama Iván Duque y ahora quieren distraer seguir asesinando colombianos y es que en los sitios donde hay candidatos alternativos a la alcaldía y al consejo es donde hay más presencia paramilitar está llegando a asesinarlos miren esa casualidad también en los municipios del país donde hay candidatos a la alcaldía y al consejo de movimientos alternativos se está incrementando la presencia de grupos paramilitares y es la que los está asesinando sin embargo no aparece la recompensa para ellos ahora le están vendiendo al país que los 400 líderes asesinados de la izquierda en Colombia los está asesinando el ELN ahora ya todas las culpas van a ser para el ELN los autoatentados así como se comprobaron algunos autoatentados para favorecer a Uribe y que los hizo las mismas fuerzas militares en nombre de las FARC y un caso especial y que lo recordaremos todos fueron los autoatentados cuando se posesionó en el año 2002 y en el año 2006 que por los cuales hay militares presos y no hace mucho un juez condenó a tres militares ya retirados por la participación directa de organizaciones y conciertos para asesinar líderes sociales en Cali eso era todo lo que quería decirles en el día de hoy no se les olvide compartir darle me gusta suscribirse a nuestro canal y no olviden soy Nelson Elchanero Armesto muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo ¡Gracias! Gracias por ver el video.